El reino de los cielos El reino de los cielos Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras Al salir de su casa o del pueblo Sacudid el polvo de los pies Os aseguro que el día del juicio Le será más llevadero a Sodoma y Gomorra Que a aquella ciudad Las obras de Dios no pueden callarse Hay que comunicarlas Son dones para entregar Él nos ha llamado y ha actuado en nuestra vida Somos personas perdonadas Tocadas por la salvación de Dios Frágiles transmisores de su misericordia y su ternura En especial con los más débiles Los enfermos Y quienes están aún bajo el yugo del mal A los que Dios ama tiernamente Pero también personas libres El apóstol es un testigo itinerante No puede instalarse Se acomodaría y perdería libertad Por ello va ligero de equipaje Confiado en el Padre Ha recibido el poder de comunicar vida Y lo hace sirviendo en gratitud Todo se le ha dado gratis Debe hacer lo mismo con sus hermanos Escribe Teresa de Lisieux He observado muchas veces Que Jesús no quiere que haga provisiones Me alimenta cada momento Con un alimento totalmente nuevo Que encuentro en mí Sin saber de dónde viene Creo simplemente que Jesús mismo Escondido en el fondo de mi pobre corazón Es quien me concede la gracia De actuar en mí Y quien me hace descubrir Lo que Él quiere Que haga en cada momento